La capital de Ruanda, pequeño país de la África Negra, es desde esta madrugada escenario de violentos combates entre el ejército y la guerrilla. Las tropas rebeldes del Frente Patriótico Nacional lanzaron el pasado domingo una ofensiva desde Uganda con la intención de derrocar al presidente Javier Imana. Francia y Bélgica han enviado armamento para el régimen amenazado y tropas especiales para proteger a sus 2.300 ciudadanos residentes en esta excolonia belga. Gracias por ver el video.